Te recuerdo que puedes poner mi código de creador en la tienda de Fortnite Art of Castel por si algún día te compras algún pico, algún skin o algún gesto o el pase de batalla de la temporada número 2 me apoyarás mucho, además un beneficio extra es que estarás igual que el gato mamá de SimoFortnite así que ocupa mi código Hola a todos, espero que estén muy bien, el día de hoy estamos en un nuevo video para el canal el día de hoy estamos en un video teoría misterio como los que suelo traer bastantes veces al canal y es que hace poco en Twitter vi un tweet donde mencionaban que la mochila de batido el batido de banana, en la temporada 9, el trailer de la temporada 9 vemos como Jonesy está con Bananín en el bunker se quedan atrapados, no hay comida, entonces Jonesy para sobrevivir pues se come a Bananín por muy suelo que suene lo hace un batido para poder sobrevivir, ese batido lo metieron como mochila al juego y esta mochila de batido tiene un peculiar secreto y es que parece ser que cuando, dependiendo el skin que lo pongas si es como un héroe o un villano va a sonreír o va a poner cara triste y esto yo pues lo vi en Twitter y lo probé yo, lo estarán viendo en pantalla el video donde yo probé varias skins y parece ser que sí, porque lo probé con singularidad y obviamente sabemos que singularidad fue como el héroe de la temporada número 9 la héroe de la temporada número 9, pues recordemos que ella reconstruyó, bueno ayudó a la reconstrucción de neompicados y centro comercial colosal, entonces tendría sentido pues que ella sea la héroe y efectivamente en la mochila de batido pues está feliz y lo puse también en las skins, bueno están viendo en pantalla varias skins que las puse por ejemplo también la puse en el prisionero en la temporada número 7 que pues el rey helado y el prisionero, el rey helado tenía al prisionero pero al parecer creo que el rey helado era el héroe de la temporada y el prisionero era el malo, entonces cuando pones la mochila de batido en el prisionero Bananín, bueno el batido se pone triste, cuando lo pones en el rey helado se pone feliz y así en varias skins también, creo que en pantalla estarán viendo que lo puse a Sorana Sorana y si no pues yo les digo, Sorana fue la agente, fue la skin secreta de la temporada pasada de la temporada número 1 del capítulo 2, recordamos que fue una agente infiltrada que estaba espiando al grupo de sobrevivientes de la temporada número 10 los sobrevivientes de la temporada número 10 que están en este mundo sabemos que ese agente infiltrada por parte del agente del caos los estuvo espiando entonces cuando pones al batido, bueno la mochila de batido, Bananín con Sorana igual se torna triste ¿qué es lo secreto aquí? ya que probamos en varias skins, no en todas pero probé como en las que tienen relación con la historia porque hay como skins que son realmente las, bueno son compradas, son de la tienda entonces como que no tendría mucho sentido aunque también hay unas que se pone feliz, triste pero pues ahí ya no sabré como explicarlo porque no tiene relación con la historia ahora cuando lo pones a Bananín a la mochila de batido en Midas pues pasa lo raro que es que al parecer Midas es el villano de esta temporada y si sí, entonces todos creímos que era el bueno porque se supone que él está liderando espectro la facción buena que se supone que viene a ayudar a poner un orden y se supone que el agente del caos es el malo entonces si lo vemos de esta manera entonces porque cuando pones a la mochila de batido a Bananín con Midas se pone triste tal vez Midas es el verdadero villano entonces tal vez Midas realmente no es bueno tal vez realmente se metió a espectro pero para tener la pinta de bueno pero realmente él es malo o sea esto solamente es una simple teoría no hay como tantos argumentos más los que hice yo de probar esta mochila en varias skins y ver que pues sí tiene algún tipo de sentido que en las skins que han sido los villanos se ponga triste en las skins que han sido héroes como es singularidad el rey helado, etc se ponga feliz entonces ¿por qué en Midas se pone triste? tal vez es porque realmente Midas es un villano no es un héroe no es el héroe que pensamos no es el héroe que pues en muchas teorías en la historia nos han hecho creer que Midas es el bueno que Midas como es de espectro es bueno no, tal vez Midas solamente se metió a espectro pero él es realmente malo ¿no? entonces bueno tendremos que esperar a ver ¿qué más sigue en la historia? ya estamos a casi nada de la temporada número 3 falta bueno casi nada entre comillas 18 días se acaba el 30 de abril si no mal recuerdo posiblemente la extienda pero bueno eso ya es otro tema por otro video pues nada chicos espero que les haya gustado muchísimo este video esta semana también se viene actualización creo que martes o miércoles la verdad no estoy seguro que día entonces esperemos tener algún secreto algo más que metan que nos vaya guiando por la historia para saber qué va a pasar al final con espectro y sombra esperemos que ya Epic Games Fortnite vaya metiendo más detalles sobre la historia que pues nosotros vamos descubriendo ¿no? entonces espero que les haya gustado muchísimo este video en serio si fue así deja tu bonito like suscríbete y nos veremos en un próximo video de Fortnite Battle Royale por cierto código Arthur Castle porque bueno subí un video comparando toda la tiendada de Deadpool aparte salieron más skins de Deadpool tal vez salgan más skins de Deadpool quien sabe pero bueno como sea cualquier skin si ponen el código de cuidado Arthur Castle como lo dice en el intro en el principio del video estarán igual de amarísimos que el gato que la gente miaúsculos empezará ahora si like suscribanse y nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!